Buenos días amigos, pronto llegará la Navidad, siempre he adorado la Navidad, ahora la recuerdo con la nostalgia del ayer, pero siempre la llevo en mi corazón con la alegría de la niña que fui y que aún permanece en mi alma. Hay una parábola de Jesucristo que desde el momento en que la escuché me emociono por ser tan real como la vida misma, se llama la Parábola del Sembrador. Falta poquito para esta Navidad y les quiero hacer este regalo de sabiduría que nos dejo a la humanidad como un bello y gran tesoro. Espero les guste. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Entonces se acercó una gran multitud de gente y él se adentró en el mar tomando asiento sobre la barca. Mientras la gente permanecía en la ribera le habló en parábolas diciéndoles. He aquí el agricultor que salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y se la comieron los pájaros. Parte de ella cayó en terreno lleno de piedras con poca tierra. Esta semilla brotó rápido pues la profundidad de la tierra no era mucha, pero al salir el sol se secaron las plantas pues apenas tenían raíz. Otras cayeron entre plantas espinosas y cuando crecieron las espinas ahogaron las semillas. Y parte de ellas cayó en buena y fértil tierra y cuando dio fruto la cosecha fue treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que el agricultor había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo Maestro ¿por qué hablas a estas personas en parábolas? Y Jesús respondió A vosotros se les ha concedido el conocer los secretos del reino del cielo, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tenga se le dará y tendrá mucho más, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quita. Por eso les hablo a ellos en parábolas, porque aunque miran no ven y aunque escuchan no pueden oír ni entienden mis palabras. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice Por mucho que miren no pueden ver y por mucho que escuchen no pueden oír. El corazón de este pueblo se volvió insensible, sus oídos se cerraron y sus ojos se quedaron ciegos. Si no fuera así oirían con los oídos, verían con los ojos, sentirían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís sin lograrlo. Escuchad pues vosotros el significado de la parábola del agricultor. La semilla sembrada en el camino es la palabra acerca del reino del cielo sembrada en el corazón. La palabra que se siembra en el corazón del hombre y no se entiende y entonces llega al maligno y se la arrebata al igual que los pájaros comen las semillas caídas en el camino sin dejar nada. Las semillas caídas en el camino lleno de piedras y con poca tierra son las palabras sembradas en el corazón del hombre cuando éste la recibe con gozo y alegría, pero al no tener raíz profunda, al más mínimo problema o contratiempo se aparta de ellas. La semilla caída entre plantas espinosas representa al que recibió la palabra, pero los engaños y riquezas de este mundo la acaban ahogando y por eso no llega a dar nunca fruto. Las semillas que cayeron en el terreno bueno y fértil es el hombre que oye la palabra y la entiende y es éste el que produce una hermosa cosecha al treinta, al sesenta e incluso al ciento por uno.